A ver, Luis Carlos, ¿qué te dolía el jueves? Tenía una paleta. No. ¿Y qué te dolía? Me dolía... me dolía una paleta. Ya, es en serio, di la verdad. Me dolía lo raspado. Lo voy a borrar. Bueno, sentía la garganta de las padas. No, 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 ¿verdad? ¿A ti qué te dolía del cuerpo? ¿Todo? Todo. Es que se enfermó el jueves y no fue... No es cierto, nada más todo ese tiempo es mentira. Y porque estás caliente y hirviendo, ¿verdad? Ah, sí que está bien firmo. A ver, es triste. Adiós. Adiós. Estamos grabando.